Este 14 de mayo, el entrenador de la selección mexicana Juan Carlos Osorio presentó la lista de convocados para el Mundial de Rusia 2018. Son 28 convocados, en donde están como porteros Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera. Defensas Hugo Ayala, Néstor Araujo, Diego Reyes, Héctor Moreno, Miguel Ayun, Carlos Salcido, Oswaldo Alaniz, Edson Álvarez y Jesús Gallardo. Medios están Andrés Guardado, Héctor Herrera, Rafael Márquez, Jonathan Dos Santos, Giovanni Dos Santos, Marco Fabián, Jesús Molina, Erick Gutiérrez y finalmente como delanteros están Javier Chicharito Hernández, Carlos Vela, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Irving Lozano, Jesús Corona, Javier Aquino y Jurgendam. México tendrá una fase de grupos bastante complicada, en donde la cabeza de serie es Alemania, sin embargo también se enfrentará a otras dos selecciones bastante aguerridas, en Asia, Corea del Sur y una segunda europea que sería Suecia. De hecho en las casas de apuestas México viene muy mal, la mayoría piensa que va a salir de la fase de grupos con apenas una victoria y las demás serían derrotas. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.